Los insectos han habitado nuestro planeta mucho antes que nosotros. Actualmente por cada ser humano hay alrededor de 200 millones de insectos. Con estas cifras tan grandes, de seguro que tenemos insectos más cerca de lo que pensamos. Y algunos de estos pueden ser extremadamente peligrosos y causarnos graves daños a la salud. Es por eso que hoy en este video te presentamos a los 7 insectos más peligrosos del mundo. Así que ponte cómodo, prepárate para sorprenderte y descubrir todo lo que debes saber sobre ellos. Sin más preámbulos, comencemos. Abeja africana. La abeja africana, también conocida como abeja asesina, es una especie de abeja originaria de África, que ha migrado a América Latina y otras partes del mundo. A diferencia de las abejas comunes, la abeja africana es mucho más agresiva y territorial, lo que la hace muy peligrosa para los seres humanos y animales. Cuando una persona es picada por una abeja africana, los síntomas pueden incluir dolor intenso, inflamación y mareos. Además, en casos extremos, puede causar una reacción alérgica grave, conocida como anafilaxia, que puede ser fatal si no se trata a tiempo. Es importante recordar que la abeja africana no atacará a menos que se sienta amenazada, por lo que es importante evitar molestar sus colmenas y respetar su espacio. Chinche besucona. La chinche besucona es un insecto hemíptero que se alimenta de sangre y es el vector de la enfermedad de Chagas, una enfermedad parasitaria que afecta a millones de personas en todo el mundo. La chinche besucona es un insecto de hábitos nocturnos. La picadura es indolora y a menudo pasa desapercibida. Sin embargo, el insecto puede transmitir el parásito tripasoma cruzi a través de su saliva. Si no se trata la enfermedad de Chagas, puede ser fatal o causar problemas cardíacos y digestivos a largo plazo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los síntomas pueden ser leves o inexistentes durante años antes de que progrese la enfermedad. Avispón gigante asiático. El avispón gigante asiático es una especie de avispa nativa de las regiones templadas del este de Asia. Es el avispón más grande del mundo con una longitud de 5 centímetros y una envergadura de alas de hasta 8 centímetros. El avispón gigante asiático es un depredador natural de las abejas y su picadura puede ser muy dolorosa y peligrosa para los humanos, causando dolor intenso, hinchazón y enrojecimiento. En casos graves puede provocar anafilaxia, una reacción alérgica potencialmente mortal que puede causar dificultad para respirar, pérdida del conocimiento y muerte. Oruga gato. La oruga gato, también conocida como oruga asesina, es uno de los insectos más peligrosos del mundo. Se encuentra normalmente en América del Norte y tiene unos pelos largos y sedosos que pueden desprenderse y quedar adheridos en la piel. Estos pelos contienen una toxina muy poderosa que provoca una reacción alérgica dolorosa. Los síntomas del contacto con la oruga del gato incluyen dolor intenso, erupciones cutáneas, náuseas, vómito, dolor abdominal y dolores musculares. En casos graves puede provocar shock anafilático y fallo orgánico. Las personas con alergias graves, asmáticas o inmunodeprimidas corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves tras la picadura. Hormiga bala. La hormiga bala es uno de los insectos más peligrosos del mundo. Originaria de Centroamérica y Sudamérica, su picadura es considerada una de las más dolorosas que existen y se ha descrito como una sensación de ardor intenso comparable con el disparo de un arma, mismo que puede durar varias horas. Además de ser dolorosa, su picadura puede provocar una serie de síntomas como náuseas, mareos, sudoración excesiva, temblores y palpitaciones. En casos extremos, la picadura puede ser mortal en personas con alergias o inmunodeprimidas. Si se encuentra una colonia de hormigas balas, es importante mantenerlas alejadas y evitar manipularlas. Avispalcón tarántula. La avispalcón tarántula es una de las avispas más grandes del mundo y también una de las más temidas. Esta avispa puede medir hasta 5 centímetros de largo y se alimentan principalmente de tarántulas. La picadura es muy dolorosa, incluso se ha descrito como una de las más dolorosas que se pueden experimentar. Además, las personas que son alérgicas a las picaduras de insectos pueden experimentar una reacción alérgica grave, lo que puede poner en peligro su vida. A pesar de ser consideradas como peligrosas, las avispas alcontarántula son importantes en el ecosistema, ya que ayudan a controlar la población de arañas y otros insectos. Mosquitos. Los mosquitos son los insectos más comunes en todo el mundo. A pesar de su apariencia inofensiva, estos insectos pueden ser portadores de enfermedades peligrosas, especialmente en zonas tropicales. Así pues, son portadores de diversas enfermedades como la malaria, el dengue, el zika, el virus del nilo occidental y decenas de otras enfermedades extremadamente peligrosas. Por lo cual, el animal más peligroso y mortal del mundo es el mosquito, responsable de la muerte de más de 725 mil personas cada año, seguido por las serpientes con 50 mil muertes por año. Si tú quieres saber cuáles son las serpientes más peligrosas del mundo, aquí en las etiquetas te dejo el vínculo al video. Y así, hemos llegado al final de este video, pero nos gustaría saber, ¿cuál de estos insectos es el que más te llamó la atención y cuál tú crees que faltó en esta lista? Déjanos tu respuesta en los comentarios, estaremos muy gustosos de leeros. Y si te ha gustado este video, dale al botón de like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. ¡Gracias!